Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de Guzmán es el fundador de la Orden de los Dominicos, los primeros religiosos que comenzaron a transitar por el mundo llevando su mensaje más allá de los muros de la congregación. Aquí en América esa devoción a Santo Domingo de Guzmán se inicia con esa acción evangelizadora de los Dominicos en esta región chaqueña. Hoy en día se extendió más allá de Joaquín B. González. Llegan fieles de distintos lugares, no solamente ellos sino también los gauchos que vienen a acompañar a este patrono de Joaquín B. González. Realmente muy feliz de estar acá. Todo el pueblo de González unido detrás de la fe en Santo Domingo de Guzmán, la tradición, la historia, todo se vive junto en esta fiesta gaucha, en esta fiesta de este pueblo chaqueño que realmente se merece esta felicidad que vive y mucho más. Le agradezco mucho a Dios ver cómo crece la devoción en estos 13 años. En verdad lo he visto crecer mucho a la participación. Y yo en eso, eso para mí es un motivo de gozo y me lleva a felicitar a la comunidad, a mis curitas que trabajan con tanta generosidad y a la comunidad que responde. Yo lo llevo muy hondo en el corazón. A la gente de Chaco le tengo un particular aprecio porque, escúchame, vivir en una zona que es difícil, no me refiero a aquí, lo puede ser Joaquín, La Gita, las ciudades, ¿no es cierto?, que tienen ya las comodidades y el confort, sino aquellos que viven a veces en parajes y que tienen que luchar contra un clima que muchas veces es hostil. Yo les tengo mucho, una cierta admiración, diría a la gente de acá. Cuando queremos empezar el tercer siglo de la historia de la nación argentina, el NOA se descubre protagonista. Yo les tengo mucho, una cierta admiración, diría a la gente de acá. Yo les pido en nombre de mi pueblo y seguramente la familia le vamos a seguir pidiendo que nos siga dándole esa fe, como decía hoy el arzobispo, esa fuerza y sobre todo ese compromiso y el trabajo que tengo que hacer con todo mi equipo. Y agradecerle a toda la gente de mi pueblo que me está acompañando. Son siete meses de gestión. Nosotros, gracias al señor gobernador, hemos conseguido cosas importantes. Hoy pudieron ver una camioneta de cooperadora sentencial. Vamos a tener la otra semana un camión de cero kilómetros, regador, el polideportivo, vamos a seguir transformándolo. ¡Gracias! 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 Porta del estandarte, escoltas, Nicolás García y Camilo Figueroa. Salió verdaderamente católico a acompañar, a estar con sus santos patrones. Y bueno, es una satisfacción y bueno, para nosotros es una alegría y ojalá podamos seguir disfrutando de estas fiestas culturales que tenemos hoy, que hoy culmina en Joaquín Begonzano. ¡Gracias! 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 Yo creo que ha sido una satisfacción, como la primera vez como intendente, fue una satisfacción muy grande, para mí como persona, yo tuve como diputado muchísimos años como consejero, pero hoy tenés que rendir, y estoy rindiendo este examen tan difícil, pero estoy contento porque sé que mi pueblo me va a seguir acompañando. Y ojalá el gobernador nos siga acompañando, estoy seguro que nos va a seguir acompañando, agradecerle a él por sus palabras hacia mi persona, y por eso yo estoy muy contento con mi familia, mi señora, mi hijo, todos mis hermanos y todos mis amigos, todos los amigos, compañeros que me han acompañado, y sobre todo, como yo digo siempre, por encima del intendente, de todos los funcionarios, está mi pueblo, está acá uno nacido, y bueno, voy a luchar hasta el último de mi vida, hasta que podamos seguir transformando a Joaquín B. González.